Buenos días, un partido que sabíamos que iba a ser complicado, empezamos bien, estábamos cómodos, ellos tenían más posesión que nosotros, pero nosotros estábamos prácticamente sin tener la sensación de peligro, de miedo de que nos pudieran hacer mucho peligro en el área. Nos adelantamos en el marcador, inconscientemente vimos un paso atrás, que yo creo que fue lo que nos pecó bastante, porque, crees o no, al fin y al cabo, dando un paso atrás, haces que ellos tengan más balón, se puedan acercar más a tu portería y es verdad que no podemos encajar un gol prácticamente cuatro minutos antes del descanso, que nos mermó un poquito. Y la segunda parte, pues un tanto de lo mismo, ellos con más posesión de balón, nosotros incluso todavía dimos un paso más atrás, tuvimos que ser un poco más valientes ahí y dar un paso adelante, sobre todo en nuestro campo, que tenemos que aprovechar y hacernos fuertes aquí con nuestra afición y demás. Pero bueno, nos sirve para corregir errores y para aprender de ello y que no nos vuelva a suceder. ¿Tú hiciste un tramo esta semana? ¿Y esta mañana, perdón, que os comentó el míster del partido de ayer? ¿Es lo que queréis o vais a corregir antes con respecto al míster de ayer? Sí, esta mañana ya entrenamos, el míster habló con nosotros y un poco lo que te venía diciendo ahora, ¿no? De que no tenemos que meternos tan atrás, que hay que seguir con el plan de partido, aunque nos adelantemos en el marcador. Si es verdad que ayer, por ejemplo, si Manu consigue meter el segundo en la ocasión que tuvo, pues hubiese cambiado mucho el partido o si nos hubiésemos ido al descanso por delante en el marcador, hubiese sido diferente, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo, metiéndonos tan atrás, como ya te digo, haces que te generen ocasiones y en una de ellas, pues si te crea en peligro, puedes encajar gol, ¿no? Ayer fue de penalti el segundo y, bueno, como ya te digo, a trabajar esta semana y día a día para mejorar esos errores y llegar lo mejor posible a la próxima jornada. ¿Cómo jugáis precisamente en el volcán? El club deportivo teniente que acaba de consultar la promoción del descenso que apenas mes y medio. ¿Cómo ves el actual equipo de Ramis Alberto y qué tipo de partidos interés? Sí, ahora nos enfrentamos a un muy buen rival, ¿no? Sabemos que el Tenerife es muy buen equipo, un equipo muy buen trabajado y que tenemos que estar muy concentrados, estar al 200% y hacer las cosas muy bien, tener las cosas claras del plan de partido, que ya lo trabajaremos durante la semana, como el míster nos diga, y llegar lo mejor posible porque sabemos que va a ser muy exigente y vamos a tener que estar al 200%, como ya te dije. Hola Alberto, muy buenas. Bueno, yo quería preguntarte cómo te viste en el partido, tanto físicamente porque estamos empezando todavía como en los futbolistas. Bueno, la verdad que físicamente me encontré muy bien. La pretemporada me vino bien, llego bien al inicio de liga y sí es verdad que tampoco fue un partido tan exigente para mi posición en este caso, pero me vi bien cómodo, acabé bien el partido y bueno, seguiremos trabajando para cada vez estar mejor y poder ayudar al equipo en todo lo posible. ¿Qué tal el acoplamiento con la gente de atrás? En el lateral derecho, en el lateral derecho, en el lateral derecho se estrenaba, en el lateral izquierdo tenías ahí de compañero, bueno, habéis jugado en pre-temporada, pero no en partido oficial. ¿Cómo te viste con esta nueva defensa? ¿Cuántos nuevos compañeros? Bien, la verdad que bien. Poco a poco cada vez nos vamos entendiendo mejor. Con Jordi hablo mucho porque es el que tengo a mi derecha y con Neider también me entiendo bastante bien. La verdad que hacemos una buena pareja de centrales, pienso yo. Y la verdad que poco a poco van saliendo mejor las cosas. Es verdad que hay que corregir cosas como siempre y mejorarlas, ¿no? Pero bueno, para eso trabajaremos día a día y para estar lo mejor posible, que es muy importante estar bien seguros atrás. Los centrales, seguro que le dais muchas preguntas a los goles encajados, ¿cómo es que la jugada del 1-1, no? Porque al final le queda muy solo la mano frustrar para que veta el 0. Sí, como defensas está claro que nunca queremos encajar, ¿no? Y al fin y al cabo no encajar goles a nosotros nos da la vida, ¿no? Pero bueno, la verdad que la acción tiene mérito por parte de ellos también y lo que podamos corregir de esa acción, que lo iremos trabajando durante la semana, pues corregirlo porque, como ya te digo, dejar la portería a cero es muy importante y sobre todo en esta categoría.